Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 23 de septiembre para cuarto grado. Comenzamos con matemáticas. El tema es décimos, centésimos y milésimos, las fracciones decimales. En la sesión anterior aprendiste lo que es un décimo, un centésimo y un milésimo. Para recordarlo, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Qué es más grande, un décimo coloreado en azul o un centésimo coloreado en rojo? ¿Cuántas veces cabe un décimo en la unidad? ¿Cuántas veces cabe un centésimo en la unidad? ¿Cuántas veces cabe un milésimo que es la parte marcada de menor tamaño? ¿Por qué crees que el décimo se llama así? ¿Cuántas veces cabe un centésimo en un décimo? ¿Qué parte de un décimo es un centésimo? ¿Qué parte de un centésimo es un milésimo? Identifica cada una de las siguientes imágenes, las fracciones decimales que representan la parte sombreada. Analiza las que ya están resueltas. En la imagen A están pintadas solamente tres partes de 10, por lo que la fracción decimal es tres décimos. ¿Cómo se escribiría el número decimal? Tres décimos es igual a 0.3. En la imagen H están pintadas cuarentas partes de 100. ¿Cómo quedaría representada en fracción y en número decimal? 40 centésimos es igual a 0.40. Si la unidad está dividida en 100 partes, entonces son centésimos. Si escribes esta cantidad con un número decimal, entonces después del punto debes escribir el 40, que indica las partes sombreadas de la unidad de un total de 100. Analiza con atención la siguiente pregunta. Si en lugar de escribir 0.40 se escribe 0.4, ¿qué cantidad está escrita? 0.4 escrito como fracción decimal es cuatro décimos. Si observas el recuadro donde están sombreados cuarenta centésimos, equivale a un cuadro donde están sombreados cuatro décimos. Esto quiere decir que tanto la fracción de cuarenta centésimos como cuatro décimos representan la misma superficie. Por lo tanto, estas dos fracciones son equivalentes. Después de la última cifra significativa, cifra diferente de 0 a la derecha del punto decimal, puede agregarse 0 sin que el decimal cambie de valor. Por ejemplo, en el número 0.340, la última cifra significativa es el 4. Por lo tanto, si yo escribo 0.34, 0.340 o 0.3400, todas son equivalentes. El reto de hoy es el siguiente. En el siguiente rectángulo dividido en mil pequeños rectángulos iguales, representa con distintos colores las siguientes cantidades. Un décimo, un centésimo, ocho décimos, doce centésimos y un milésimo. Seguimos con ciencia naturales. El tema es, con limpieza nos alimentamos para evitar enfermedades. ¿Alguna vez te has enfermado por algo que comiste? ¿Recuerdas qué comiste? ¿Quién lo preparó? ¿Lo comiste en tu casa o en la calle? Si te enfermaste, quiere decir que el alimento que consumiste no era inocuo. Muchas veces los alimentos no se preparan con limpieza, así que aunque se vean bien, pueden contener parásitos, bacterias dañinas u otros gérmenes patógenos. Para empezar, observa las siguientes imágenes. Se observa un cocinero que está preparando una comida, pero está muy sucio. Y en la otra imagen, otro cocinero pero se ve que tiene todo limpio. ¿En cuál irías a comer? Seguramente en el del cocinero limpio, pero ¿por qué? Recuerda que alimentarse saludablemente requiere que comas alimentos de los tres grupos del plato del buen comer, en sus porciones adecuadas y respetando los tiempos de comida, pero además de llevar una dieta completa, equilibrada, suficiente, variedad y adecuada, también es importante que tu dieta sea inocua. Una dieta inocua nos garantiza que lo que comemos no nos provoque daños, es decir, que no atente contra nuestra salud, asimismo que está preparado de acuerdo a los requisitos sanitarios, lo que significa lavar y desinfectar frutas y verduras, así como mantener limpio el lugar donde se preparan los alimentos. La Organización Mundial de la Salud comenta que los alimentos insalubres, es decir, los que no fueran preparados con la de videohigiene y que contienen bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas nocivas, causan más de 200 enfermedades que van desde diarrea hasta cáncer. ¿Cómo se puede saber si un alimento está contaminado o nos puede hacer daño? Asegúrate de lavar las manos antes de comer cualquier alimento, sobre todo si no usas cubiertos. Si al comer percibes un sabor raro al habitual, cuidado, no lo consumas, pues es muy probable que esté en proceso de descomposición, es decir, que no es apto para alimentarte y seguramente atentarás contra tu salud, pues puedes enfermarte. Estas son algunas recomendaciones. Utiliza agua y alimentos seguros, es decir, desinfectados. Mantén las manos, utensilios y superficies siempre limpias. Cocina bien los alimentos. Mantén los alimentos a temperaturas seguras, en su caso, fría o caliente. Separa los alimentos crudos de los cocidos. El 7 de junio se celebra el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. El reto de hoy es el siguiente. Aplica en tu casa lo que aprendiste hoy, observa cómo se preparan y guardan los alimentos en tu casa, si la persona que los prepara se lava las manos, si se desinfectan las frutas y verduras, si están bien cocidos, si los que requieren estar en bajas temperaturas se guardan en el refrigerador, si el agua que bebe es potable, entre otras cosas que ya aprendiste que debes cuidar. Seguimos con historia. El tema es ¿y cómo sobrevivimos al Paleolítico, los primeros pobladores del continente? Las glaciaciones y los constantes cambios de temperatura influyeron en la supervivencia del ser humano, pues vivían en la interperie, sin hogar y usando las pieles de animales que cazaban para sobrevivir. Eran recolectores y cazadores, construían refugios sumamente precarios, recolectaban frutos y hacían pequeñas fogatas, sin embargo, con el tiempo fueron aprendiendo a mejorar sus técnicas de supervivencia. Como ya es estudiado, para lograr establecer en un lugar y sobrevivir fue necesario el desarrollo de la agricultura y, entre otras cosas, aprender a producir y usar el fuego, y elaborar instrumentos o utensilios para potenciar su fuerza y cazar animales. En México, arqueólogos han descubierto más de 4.000 pinturas rupestres. Utiliza tu imaginación histórica para tratar de entender cómo el ser humano pudo vivir en el periodo del poblamento de América. Trata de formarte una imagen a partir de las siguientes preguntas. El paisaje en ese periodo era muy distinto a lo que vemos hoy. Había aguas cristalíneas y transparentes, el cielo sin contaminación, había mucha vegetación y muchos animales silvestres, por eso muchos grupos humanos eligieron vivir y desarrollarse en esta región. En resumen, las glaciaciones que provocaron cambios en las plantas y en los animales ocasionaron la migración de grupos de los seres humanos y animales en busca de alimento. Los primeros habitantes de América no contaban con las herramientas y habilidades suficientes para vivir cómodamente. Eran nómadas, pues las condiciones del ambiente eran desfavorables para sobrevivir. Las condiciones de vida para los seres humanos y animales cambió al migrar al sur del continente, pues lograron encontrar una temperatura más cálida. La flora y la fauna eran distintas y abundantes. El reto de hoy es el siguiente. Elabora una pintura rupestre donde comuniques algo de tu vida cotidiana, que comes, cómo vives, con quienes vives y cómo lo haces, por mencionar algunas. Utiliza agua y café para pintar. Seguimos con español. El tema es preguntas para resumir información. Lo más importante es reconocer cuál es la información más importante que quieres saber. Para plantear tus preguntas considera. ¿Qué conoces del tema? ¿Qué consideras dar a conocer a los demás del tema? ¿Dónde puedes buscar información? ¿Cómo recabar y sintetizar la información? Un resumen es un texto que transmite la información de otro, pero de forma abreviada. Reproduce solo las ideas principales. Sirve para repasar brevemente toda la información. En pocas palabras, un resumen es lo que estás viendo en este video. Los pasos para realizar un resumen son los siguientes. Leer el texto para tener una visión global de él. Leer nuevamente y subrayar la información más significativa. Detectar los argumentos principales. Realiza una breve redacción que recoja las ideas principales del texto, pero con nuestras propias palabras. A esto se le llama paráfrasis. Lee con mucha atención la lectura la vida en el mar que viene en tu libro de texto de español en la página 12. Una vez que lo hayas leído, subraya las ideas principales que correspondan a las siguientes preguntas. ¿En el mar viven muchos animales? ¿Como cuáles? En el caso de esta lectura, las ideas principales están al inicio de cada párrafo. Así suelen ser en varios textos. Recuerda que las ideas secundarias no se escriben en el resumen. Solo las principales, por eso es importante subrayarlas. Lo único que hace falta ahora es parafrasear. Recuerda que parafrasear significa decir o escribir con tus propias palabras las ideas principales del texto. Entre más practiques, lo harás mejor. El reto de ello es el siguiente. Realiza la siguiente actividad. Elabora un breve resumen sobre lo que trató esta sesión. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces alguien que le puede ayudar a este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos. ¡Suscríbete al canal!